y bueno juego amigos hoy es black friday hoy es día de record store day y estoy muy temprano en la mañana aquí en dalas voy camino a una tienda que se llama google records donde hay una garantía de record store day vamos a ver si encontramos y está abierto y ahorita les platicamos comandos fray Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta tienda tiene una sección de soundtracks de Mundo. The Daredevil. Este trigo es muy buena. Big T-shirt. Big Up Down. Moth. Wow. Que padre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Good Records aquí en Dallas, en la calle Greenville. Está muy padre la tienda. Está muy cómoda, tiene un gran sonido. Sí dan ganas de quedarse a ver discos un rato. Y bueno, pues hoy que fue día de Record Store Day, pues lo que conseguimos fueron tres exclusivas de Record Store Day. Algo sencillo, nos elegimos el sencillo de Blackout de U2, el sencillo de Come Together de Gary Clark Jr. con Junkie XL, que es el que usan con Liga de la Justicia. Y también de Danger Mouse, el Chase Me de Baby Driver, que fueron las únicas cosas que realmente trajimos de Record Store Day. Esto fue En Vinyl, yo soy Ricardo Méndez y gracias por acompañarme.